Muy buenos días, mis colegas de El Salvador, amigos. Bueno, saludarlos e invitarlos a que nos acompañen en las jornadas que tendrán lugar a fines de junio en San Salvador, donde estaremos desarrollando temas de Doppler en obstetricia, malformaciones, revisando desde aspectos puntuales hasta últimas actualizaciones. También tendremos ocasión de hacer prácticas con pacientes, donde la doctora María Pia Genari, también docente de Saúl en Argentina, y yo personalmente les estaremos guiando. Nuevamente, un saludo muy cordial y espero nos veamos en las jornadas.